¿Con cuál de las dos comienzo? Sí, muy buenas tardes. A nombre del Instituto de Estudios del Caribe y de la Facultad de Ciencias Sociales, le damos la bienvenida a esta conferencia caribeña bajo el título Escultoras de la Historia del Arte, recuperando la obra y vida de las más destacadas en el ámbito caribeño, Rita Longa, Cuba, y Luisa Hegel, Puerto Rico. En la tarde de hoy tenemos como conferenciantes invitadas a la profesora Montserrat Siso Montaner de la Universidad Nacional a Distancia, España, y a la doctora Yamila Sise, investigadora visitante del Instituto de Estudios del Caribe, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras. Tanto Rita Longo como Luisa Hegel comparten haber sido pioneras en el arte de la escultura en sus países de origen. La presencia pública de Longa en Cuba es evidente en las obras monumentales que con el apoyo gubernamental pudo desarrollar y que en la actualidad adornan parques, museos, ciudades. Por su parte, Hegel compartió la escultura con la pintura y prefirió formatos más pequeños. Su primera escultura pública, la de la Virgen de la Providencia, marcó el inicio de una nueva imaginería puertorriqueña. En ambos casos, sus valiosas contribuciones como escultoras y profesoras, sus historias, aguardan un reconocimiento y divulgación. Esperamos, en este sentido, aportar a la divulgación, análisis y estudio de su obra. Pasemos entonces a las conferenciantes. En primer turno, nos hablará Montserrat Ciso Monter. Ella es graduada en Historia del Arte por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Posee el máster universitario en formación del profesorado de educación secundaria obligatoria por la Universidad Internacional de Valencia y el máster universitario en métodos y técnicas avanzadas de investigación histórica, UNED, en la especialidad en Historia del Arte. En la actualidad, se encuentra finalizando su tesis de doctorado sobre la escultora e ilustradora Margarine Reset. Es docente de secundaria en la especialidad de Geografía e Historia, actualmente profesora colaboradora en la Universidad UNED de Madrid. Asimismo, ha realizado estancias en el Instituto Cervantes de Bruselas y en la actualidad colabora con el grupo de investigación Pintoras Españolas Mujeres del Siglo XX. Ha realizado diversas publicaciones, comunicaciones y conferencias sobre arte contemporáneo, mujeres artistas, arte y género y mujeres artistas en el ámbito caribeño. En estos momentos, se encuentra becada por la UNED y se destaca como investigadora visitante del Instituto de Estudios del Caribe. Los dejo entonces con la colega Montserrat Ciso Montero. Gracias. Primeramente, quiero agradecer la invitación del Instituto de Estudios del Caribe por contar conmigo en estas conferencias, así como a Yamila, por su inestimable ayuda y por la acogida que me habéis brindado en Puerto Rico. Estoy encantada. Es una ocasión única tener esta oportunidad para poder visibilizar la vida y obra de muchas mujeres escultoras que hasta hoy han sido sistemáticamente ignoradas. Pero gracias a esta y otras iniciativas, es posible darles el reconocimiento que se merecen. Yo creo que es necesario, antes de todo, hacer un pequeño recorrido por la historia de las mujeres, antes de hablar de Rita Longa, antes de hablar de Luisa Gelger, saber las dificultades que han tenido sus predecesoras para poder establecer ese marco teórico y valorar más su obra. Primeramente, os lanzo una pregunta. ¿Cuántos nombres de escultoras o escultores os vienen a la cabeza en este momento? Si nos ponemos a pensar, nos viene a la cabeza muchísimos hombres, pero pocas mujeres. Los datos conocidos respecto a las mujeres son escasos y en pocas ocasiones han sido utilizados para poder dar relevancia a la labor realizada por estas mujeres. Sin embargo, hoy en día, y gracias a los estudios de género, esta situación está cambiando. Vamos a poner en situación, vamos a las dificultades que tenían las mujeres artistas y para ello realizamos este pequeño marco teórico. Entre todas las disciplinas artísticas, la escultura ha sido siempre una de las que menos adeptas ha tenido por varios motivos. Su proceso de realización comporta varias dificultades añadidas. Es indiscutible que la pintura ofrece menos dificultades a la hora de practicarla. Quien más y quien menos podía comenzar en el arte de la pintura como entretenimiento. Unos lápices y un soporte están en la casa de cualquiera. Sin embargo, para realizar una escultura necesitamos materiales más difíciles de conseguir y cinceles briles que normalmente no suele estar en la casa de nadie. También es abundante la bibliografía que nos muestra las habilidades artísticas de escultores masculinos. Tú abres cualquier libro, cualquier catálogo y encontramos Miguel Ángel, Roden, Bernini. Son nombres de genios que asociamos a la escultura. Pero si hablamos de mujeres escultoras, el silencio se hace audible. No conocemos por norma general, no están en los libros. Nadie puede responder rápidamente, hay que pararse a pensarlo y aun con todo no es fácil. Este simple detalle nos demuestra cómo ha tratado la historia a estas artistas. En esta charla, tanto Yamila, con Luisa y yo, con Rita y otras, vamos a intentar de forma breve pero concisa dar nombre a estas mujeres. Para poder hablar con propiedad de estas escultoras, lo principal es conocer a grosso modo el entorno donde vivieron, las condiciones que sufrieron, etc. De este modo, debemos saber que siglos atrás, la mujer para poder destacar o triunfar en alguna disciplina, debía acogerse a lo que podemos afirmar que era correcto para una dama o una señorita. La escultura no era correcta para una dama. Por lo cual, partimos de la base de que ejercitarse en esta labor era un escollo para ellas. Es decir, si decidían practicarla, salían de lo moralmente correcto. Eran unas trasresoras. Por lo tanto, era una disciplina para mujeres fuertes, dispuestas a luchar por sus ideas y, en cierta forma, por una mayor independencia, ya que, al fin y al cabo, se trataba de tener la libertad de hacer lo que les apasionaba, esculpir. Del mismo modo, la mujer no podía ni debía tener acceso a modelos naturales, lo que complicaba aún más que pudieran instruirse la creación de esculturas del cuerpo humano. Estaba prohibido. No era moralmente adecuado que una mujer pudiera ver un hombre desnudo, un modelo desnudo. Entonces, no podemos pasar por alto que una gran parte de la producción escultórica representa tanto el cuerpo de mujeres como el cuerpo de hombres, lo que convertía esta carencia formativa en un obstáculo casi insalvable. De este modo, la producción de esculturas estatuarias era casi un coto privado para los artistas masculinos, situación que perduró hasta el siglo XIX, en el que las mujeres empiezan a tener un cierto acceso a la visión de modelos naturales, clases de anatomía y unas relativas ayudas para elaborar esculturas de carácter antropomorfo. Por otro lado, la escultura requiere de fuerza, un entrenamiento físico que la pintura o el dibujo no necesitan, es decir, para retirar la piedra de la obra, para esculpir la madera o simplemente modelar la arcilla, hace falta tener fuerza. Y claro, según los cánones de belleza que estaban impuestos en el momento, no estaba bien vista que las mujeres fueran musculosas, más bien hasta estos siglos, hasta el siglo XVIII y XIX, imperaba la mujer lacónica, delgadita, muy blanquita, la enferma, entre comillas. Era un estereotipo que había en ese momento. Entonces, aparte, hacía falta unas destrezas para trabajar la escultura y unas técnicas que se aprendían en talleres y en estudios, fuera del hogar. El hogar era el reducto adecuado para las mujeres, salir fuera no estaba bien considerado. Entonces, a todas estas limitaciones anteriores se une la necesidad de poseer un espacio, un estudio con las características necesarias para poder esculpir. Normalmente, en una casa no suele haber un estudio de escultura para tu poder practicarlo. Entonces, como la escultura no entraba en ninguna de las actividades adecuadas para la mujer, no era delicada, no era femenina y no mantenía a la mujer en el hogar, era muy difícil poder practicar escultura. Por todos estos motivos, sí, era difícil ser mujer pintora, mucho más, era ser mujer escultora y, además, conseguir cierto renombre o tan siquiera ser tenida en cuenta. Así que, si querían dedicarse a la escultura, tenían que hacerlo al amparo o bajo la tutela de algún familiar masculino, lo que nos lleva al último punto. Estas creadoras nunca pudieron destacar por sí solas. La mayoría de las veces, su obra se ha atribuido a los hombres que fueron sus tutores, con el menosprecio que esto ha conllevado para las artistas, que no han pasado a la historia por el desconocimiento de su obra. Lo que sí podemos afirmar es que la mujer que se dedicó a la escultura lo tuvo tan complicado que, si lo hizo, no fue de una forma como entretenimiento ni distracción, sino de una forma fehaciente, consciente y con mucho interés profesional. Vamos a hacer, pues, un breve y rápido recorrido por la historia del arte para encontrar unas cuantas escultoras y nombrarlas, porque, como decía George Steiner, lo que no se nombra no existe y considero fundamental que debemos conocerlas, tener ese pequeño pozo, esa pequeña idea. ¿Desde cuándo hay escultoras? Desde siempre. Desde siempre. Siempre se ha estudiado la historia desde un punto de vista androcentista. Siempre. A día de hoy, sin embargo, se está reformulando todo el estudio y los estudios de género revisan todo lo que conocemos, todo lo que tenemos asumido. Desde el arte paleolítico hay estudios, por ejemplo, la UNED, se han hecho estudios de las manos, que se creían que las manos de las cuevas eran hombres pintores y a día de hoy se sabe que el tamaño pertenece más a mujeres. También hay una teoría muy interesante con relación a la escultura que salió en 1996 en Inglaterra, que asegura que las venos que vemos en pantalla son esculpidas por las propias mujeres desde un punto de vista cenital. Hasta ahora siempre se había supuesto que eran esbotos de sexualidad, de fertilidad y que eran hechas por hombres. Esta nueva teoría está siendo muy bien acogida porque la verdad que yo creo, y bueno, ya no es que lo crea yo, es que se ha demostrado que es así. Pasamos a medio. En la Edad Media no podemos destacar a ningún artista porque tampoco podemos destacar a ningún hombre artista, ya que en este momento histórico no había diferencia entre cantero, tallista o escultor. Se dividían según la destreza de cada uno, quedando claro que el concepto de artista no podía existir, por lo cual esto no significa que no hubiera mujeres que esculpieran, sino que no se conocen. En el Renacimiento, en el caso de las mujeres que se dedicaban a la escultura durante el Renacimiento, ya encontramos algún nombre, pero debemos tener en cuenta que no fue una tarea fácil para ellas. Por un lado, las clases sociales bajas, con subsistir, tenían suficiente. Por otro lado, la educación que recibían las mujeres estaba centrada en las virtudes religiosas y morales que debían tener, por lo cual no era fácil que una mujer artista en ese momento pudiera sobresalir. Aún así, encontramos a Propercia de Rossi que vivió en Bolonia y que gracias a pertenecer a una clase alta, a tener contactos y poder optar por una educación diferente al resto de mujeres, destacó como escultora. Y destacó bien. Basari, incluso la incluyó en sus vidas, lo único que, bueno, desde una perspectiva masculina, escribió con una mezcla de admiración hacia su físico y su belleza, hacia sus obras y criticó su vida sentimental, cosa que no hizo ningún otro artista. Pero bueno, lo que está claro es que Propercia fue una mujer transgresora adelantada a su tiempo. Era hija de notario, recibió educación de corte humanista, estudió dibujo, ciencia, música, lo que le serviría de base para dedicarse a la escultura. Tuvo una complicada carrera como escultura por su fuerte carácter y celos, envidias y desprecio de otros artistas por el mero hecho de ser mujer. Al final de su carrera dejó la escultura en contra de su voluntad y se dedicó a hacer grabados. Ser mujer le pasó factura, aunque logró ser una pionera en su disciplina artística. Pasamos al barroco. En el barroco época de gremios, los artistas y artesanos agrupan de esos gremios que servían de apoyo a sus integrantes, donde la iglesia era el principal mecenas y la que más encargo realizaba. Encontramos sobre todo obras de contenido religioso que servían para doctrinar al pueblo. Y en esta época tengo que hacer destacar a una española, Luisa Ignacia Roldán, la Roldana. Conocida como la Roldana, nace en Sevilla en 1652, fue educada en el taller familiar de su padre, del que luego se hizo cargo. Consiguió ser escultora de la corte de Carlos II y de Felipe V. También tuvo el taller propio que el de su padre, digamos, que luego se lo quedó ella. Todo un logro en aquellos tiempos. Su escultura estuvo en concordancia con este periodo histórico. Realizaba tallas de temática religiosa muy al gusto de momento, con una psicología única y muy humanizada, pero algo la diferenciaba del resto. Y es que estas escenas representaban en cierta forma escenas cotidianas que podían ocurrir en cualquier hogar de sus contemporáneos, siempre, eso sí, con un trasfondo religioso y místico unidos. La Roldana fue una mujer a tener en cuenta tanto en la historia del arte como en la historia en sí misma. Es una de las grandes en España. Abrió puertas que hasta entonces sería impensable que se abriera para las mujeres. En el siglo XVIII vemos por primera vez a mujeres en las academias de bellas artes. Es un hecho singular, pero no es una victoria, seamos real. No es común y no es un hecho continuado. Estas mujeres acceden a la academia por un nombramiento honorífico, sin opción a enseñar, al fin y al cabo, sin voz ni voto. Tampoco pueden presentarse a certámenes y mucho menos pueden recibir clases de natural o de anatomía. Si bien es verdad que estas artistas eran en cierta forma admiradas, se las consideraba un caso único que no se iba a volver a repetir. En este siglo, sin embargo, hay un cierto cambio de mentalidad con respecto a las mujeres artistas. Muchas salen de los talleres familiares donde han aprendido para formar sus propios talleres instituto, pero no lo suficiente para ser tenida en cuenta por la Academia de las Bellas Artes. En este momento encontramos dos casos totalmente diferentes. Primero, Anne Simordeme, de clase alta. Ella podía tener privilegios, podía tener gente que la ayudara en el hogar, gente para cuidar a los niños y Anne no hizo uso de estos privilegios. No sigue la vida, la forma de vida esperada para la nobleza. Una vez se queda viuda, decide ser escultora, decide vestir como un hombre, la acusan de homosexual, cosa que no desmiente y rompe con su posición tanto de género como social. Se le ridiculiza en prensa por todo ello, por su osadía de querer esculpir figuras académicas desnudas, pero ella es una artista obstinada que se forma junto a los mejores y esto le permite tener una amplia formación que le da la posibilidad de encarar sus trabajos desde múltiples técnicas escultóricas. En sus obras encontramos piezas de terracota, tallas de mármol, de bronce y aunque la crítica en su momento se dividió, recibió varios reconocimientos muy importantes. Un caso totalmente opuesto al que acabamos de ver es el de Marianne Colot, nació en París de una familia muy humilde. A pesar de ello destacó pronto por su talento y por su gran capacidad. Con tan solo 15 años se convierte en pupila de Maurice Falconet, afamado escultor francés del siglo XVIII. Marie comienza trabajando principalmente a arcilla en pequeño formato, pero pronto esculpirá grandes bustos de mármol y retratos que posteriormente se fundirán en bronce. Con tan solo 17 años realiza los primeros bustos que le dan fama de retratista. Su carrera fue larga y reconocida. Se le llega a igualar al talento de su profesor Falconet se convierte en escultora de la emperatriz Catalina II de Rusia y retrata a la familia real lo que le otorga gran reconocimiento y sobre todo buen salario. Llegó a convertirse en la primera mujer miembro de la Academia de las Bellas Artes de San Petersburgo y aunque murió con 73 años desde los 35 dejó de esculpir para dedicarse al cuidado de su hija y de su suegro. Como siempre las mujeres dedicadas a los cuidados. Desde el siglo XIX surge el individualismo lo que tuvo una repercusión en el arte que comenzó a renovarse de forma constante. Una generación se destacaba frente a la anterior incluso dentro de las mismas había diferentes corrientes propuestas por distintos artistas. Todos estos hechos sirvieron para dejar una pequeña puerta abierta a las mujeres que aunque tarde por el bagaje histórico acumularon pero lograron colarse en este mundo. De este modo muchas mujeres lograron entrar en el mundo de arte. En su mayoría como siempre eran mujeres pertenecientes a la burguesía con gran poder adquisitivo ya que para poder adentrarse en este mundo hacía falta recibir clases particulares de un profesor al que se debía pagar y también hacía falta dinero para comprar los materiales necesarios. Hubo algunas que decidieron aprender las aulas de la Escuela de Bellas Artes pero lo mismo también hacía falta cierta capacidad económica. Esta lenta entrada de las mujeres en las artes fue un gran paso ya que fue el comienzo de la normalización de la profesionalidad en este ámbito de las mujeres. Del mismo modo esto sirvió para que poco a poco se fuera ganando confianza y cambiando la forma de verse. Empezaron las mujeres o empezamos a dejar de vernos como objetos del arte para comenzar a vernos como sujetos creadores. Destaca en este sentido un grupo de escultoras norteamericanas que se encontraban en Roma y que fueron muy activas sobre los años 1850 y 1860. De ellas he elegido dos que son las que creo que merece que hablemos de ellas. Edmonia Lewis destacó por su naturaleza afroamericana ya que si bien era difícil para una mujer estudiar y destacar en una profesión como la escultura aún era más complicado en ese momento si eras mujer y afroamericana. Gracias al apoyo de su hermano fue una de las primeras mujeres en recibir estudios universitarios y es allí y en la Universidad de Oberlin es donde Edmonia empezó a interesarse por el arte. Tras acabar la universidad empezó a tomar clases de escultura en Boston donde triunfará como escultora. Este éxito le permitió costearse el viaje hasta Roma y dedicarse allí una vez llegó en 1866 a la escultura y es allí donde está la gran mayoría de la producción de sus obras. Se instaló de forma permanente ya que no recibía la presión que tenía en Estados Unidos por el color de su piel. Siguiente caso es Winnie Ream Hoxing nació en Madison Wisconsin se convirtió en aprendiz en el estudio de escultura de Mills a la edad de 17 años. En 1864 el presidente Lincoln accedió a posar para ella que realizó un bostro de su figura como bien podemos ver en la pantalla con 18 años fue la artista más joven y la primera mujer en recibir un encargo para realizar una obra por el gobierno de Estados Unidos. Se le adjudicó el encargo y lo consiguió mediante la votación realizada en el Congreso cuando tenía 18 años. Participó en el concurso con el busto que vemos pero hubo pero hubo un intenso debate sobre su elección como escultora debido a la preocupación por su falta de experiencia y a las acusaciones difamatorias de otros enseguida surgieron críticas a la obra así que a finales del siglo XIX seguimos viendo que el panorama artístico sigue siendo complicado para las mujeres y sus creaciones el acceso a la formación sigue siendo complicado y si lo lograban y lo conseguían o conseguían ejecutar una gran obra éstas eran despreciadas por los críticos como pasó con Winnie. Esto solo releva la creencia subyacente de que la ambición femenina se salía de los límites de lo natural y ello los violentaba. Pasamos a un caso muy conocido Camille Claudel en Francia en 1874 nace Camille Claudel escultura que vivió de forma fija en París que en ese momento era el centro artístico por excelencia Camille se vio influenciada por las nuevas fórmulas estilísticas como por ejemplo la búsqueda de los efectos provocados por la unión de las luces y de las sombras y en 1884 se convierte en ayudante asistente modelo y musa de Rodin trabaja largas jornadas con él mano a mano pero esto no hace que Camille abandone sus obras sigue realizando obras realiza en este periodo esculturas muy reflexivas y personales pasa 10 años trabajando para Rodin con el que mantuvo una relación íntima que terminó porque él no abandonó a su mujer él estaba casado le prometía que la iba a abandonar y no la abandonó cuando terminaba su relación ella sigue trabajando en su obra pero nunca consiguió el reconocimiento de Rodin primero por ser mujer segundo porque no supo codearse con la gente necesaria Camille se comportaba como una artesana y no como una artista y eso fue en contra de su obra y de ella así mismo no se atuvo a las normas rígidas de ese momento ella creó con total libertad y no fue bien visto son múltiples las obras de Rodin que tienen el sillo de Camille de hecho cuando él falleció en su estudio todo pertenece a Rodin no se sabe si era de él o no pero todo lo que había es de Rodin y muchas se cree que son de Camille por las estudiosas y otras obras de Camille obtuvieron sus reconocimientos en su momento Camille terminó su vida internada en un psiquiátrico durante más de 30 años sin poder crear se le diagnosticó manía persecutoria y delirios de grandeza una reciente publicación de las cartas que envió a su hermano mientras estaba recluida y una investigación demuestran que no había perdido el juicio pasó sus últimos años prisionera de una forma errónea de esta forma tan triste acabó la vida de una genial artista pasamos al siglo XX y encontramos en este momento mujeres que se dedican a la escultura no hace falta decir que gracias al ejemplo de todas las mujeres escultoras que hemos ido nombrando anteriormente esta generación lo tuvo mucho más fácil tengo que hablar de mi chica Marga Gil Roesset tengo que nombrarla escultora que falleció muy joven y también por ejemplo Marga destruyó todas sus obras al estilo de Camille Claudel una historia un poco truculenta también encontramos a Sara Bernard más conocida por su faceta como extraordinaria actriz o Luis Bourgeois que tiene el apodo de mujer araña por todas estas obras que realiza en relación con su madre en fin es una historia un poco más larga y es un artista importante del arte contemporáneo vamos a centrarnos en Rita Longa y luego en Luisa Gijel que eso hablará Camila que es experta en ella entonces que lo haga ella sobre Luisa yo no soy experta en Rita Longa vamos a empezar por ahí siendo sinceros entonces Rita Longa fue una escultora del siglo XX fue la más proliferada escultora cubana vinculada activamente a los debates nacionales y a la enseñanza artística nació en La Habana en 1912 descendiente de familia de artistas y desde muy pequeña sintió una gran atracción por la plástica por la creación y pudo desarrollar la plenitud y con gran elegancia que siempre se ha dicho de ella que era muy elegante la creación de todas sus obras su formación fue mínima recibiendo dos años de clase en la Academia de San Alejandro con el escultor y profesor Juan José Sicre y luego en 1930 pasa al Liceum de La Habana con la escultora Isabel Chapotín pero ella prefería trabajar sola y luego le mostraba a la escultura lo que había hecho durante el día lo que no la eximió de exponer junto con sus compañeros en el Liceum tenía tanto talento que podía hacerlo podemos decir que fue autodidacta rasgo común a muchos y muchas de las genios Rita Longa dijo yo era bastante reacia a copiar modelos la academia fue algo que sufrió mi generación todos necesitamos revelarnos casi no pasó por la academia casi no pero aún así ella sentía que tenía que revelarse ella misma divide su arte en tres etapas la forma en sí son las primeras obras que realiza hasta el año 1940 ella dice que no sabe no sabe expresarse con las palabras y que prefiere hacerlo con las formas que por eso empezó a esculpir luego encontramos la forma en el espacio desde 1940 a 1959 esta etapa surge a raíz de que en una entrevista le preguntan dónde viven sus esculturas y ella se lo plantea a partir de ahí empieza esta etapa sobre todo empieza a hacer obras para jardines para residencias y luego su última etapa desde el 59 a su muerte donde se dedicó a la promoción de la escultura ambiental y monumentaria en 1932 realiza su primera exposición en donde poco a poco se va fraguando su éxito y aunque comienza su carrera artística en el 30 realmente destaca en los 40 junto con los mejores cubanos hay escultores cubanos de esa época y es una de las no participa ella digamos que enarboló la bandera de la renovación modernista que había iniciado la pintura en 1927 en Cuba pues ella la llevó a la escultura aunque admiraba la obra de escultores contemporáneos isleños como Sikre luchó desde el inicio por la ley de dejarse del modelo académico fue precoz y su sistemático y rápido desarrollo la convirtió el líder de la manifestación escultórica su amplia embriada le hizo experimentar tanto en la escultura del salón como en la escultura ambiental y en ambas engeras impuso su ruptura estética y guiada por su espíritu modernista aprendido en la práctica de formas de espacios de materiales desarrolló un trabajo encaminado a desatar la escultura cubana de la pesada carga academicista así pues liberó la escultura de la isla del estatismo y la frialdad clasicista que en ese momento enalbolaban los escultores más rancios y apegados al modelo académico tradicional y esta fue la misión más larga y el éxito más rotundo que tuvo Rita Longa su obra desde el inicio fue ajena al discurso que impregnaba casi toda la realidad escultórica insular dio movimiento dinámica ritmo y estaba convencida que su búsqueda estaba precisamente en dotar a las creaciones de cierta respiración vitalista sus ideas podemos decir que fluían en cada pliegue pétreo de sus obras y convertía sus piezas en vibrantes monólogos sobre la condición humana y su realidad más cercana entre sus temas destaca sobre todo la preferencia por la figura femenina a la que extrae el máximo partido escultórico trabajó con diversos materiales yeso terracota mármol de los que consiguió sacar sus riquezas textuales destacó también en potenciar el volumen la línea el claro oscuro la crítica especializada advirtió tempranamente su poética su poética artística basada en cualidades como el ritmo el movimiento la gracia refinamiento y elegancia podemos ver una de sus primeras obras un otro retrato de 1932 ya en 1940 en su segunda etapa el arquitecto Eugenio Batista le encomendó la realización del Sagrado Corazón para una residencia privada que estaba a punto de concluir fue esta la primera oportunidad de Rita de pensar en la propuesta escultórica para un sitio predeterminado es aquí donde comienza su segunda época y de plantearse el reto de la integración armónica de la escultura con la arquitectura desde aquel primer relieve escultórico con el tema del Sagrado Corazón de Jesús fue el detonante para una sostenida práctica interdisciplinar que le facilitó entrenarse en el tratamiento de la forma en un inseparable diálogo con el espacio ahondar en los dominios técnicos de su expresión y calar en el gusto de una clientela que a la que el cambio le presuponía cierta complicación de entender era demasiado moderna pero ella lo logró su Santa Rita de Casia que estamos viendo obra realizada en yeso patinado es un ejemplo notorio de su capacidad de síntesis y su visión modernista de la escultura tanto la manera de abordar el tema como por el tratamiento formal del mismo la tenacidad que tuvo permitió a Rita Longa sacar de raíz la norma academicista subvirtiendo los modelos ortodoxos lo podemos ver así entonces esta escultura que está colocada en la iglesia que lleva el mismo nombre fue colocada retirada reubicada y bueno ahora está en una capilla lateral porque llegaron a decir que no invitaba al culto era demasiado moderna otra de sus piezas emblemáticas la Virgen del Camino de 1948 es una Virgen más humana gracil incluso sensual es ajena al patetismo al corte dramático que hasta ese momento se había abordado de la imagen de la Virgen en esta pieza Rita evidencia no solo su vocación humanista y moderna sino también su incansable espíritu renovador cuando menos es una Virgen que es transgresora y es voluptuosa yo diría la temática religiosa de Rita Longa esta foto no la he podido obtener mejor pero es que es de un panteo muy pequeñito es la obra es la piedad o la piedad es un mármol que el artista realiza en 1957 por el encargo de la arquitecta Elena Puyols para un panteón del cementerio de Cristóbal Colón en la capital cubana y entonces en esta época en esta segunda etapa hay otras obras que no son de corte religioso pero que también se tienen que nombrar que Rita realizó por ejemplo Grupo Familiar o Grupo de Venados que era una de las obras favoritas de Marga ay de Marga perdón de Rita estoy obsesionada con mi tesis disculpen era la obra favorita de Rita la realizó para el parque zoológico de La Habana y ella se sentía especialmente feliz con esta obra también realizó Ballerina en 1950 y Ilusión en 1950 también he querido traer esta foto porque se la ve a ella con su equipo de trabajo era muy muy cercana muy accesible nada diva y eso dice mucho de una artista que realizó tanta obra y tan buena obra entonces la escultura La muerte del cisne marca el paso a su tercera etapa como ella misma dice es una escultura reveladora no se sabe dónde empieza no se sabe dónde acaba y es una escultura y es una escultura esterilizada yo diría que al igual que muchos otros artistas ella pasó de la forma a lo simbólico todos los grandes genios recorren todos los caminos transistan todos los caminos de la escultura yendo a terminar a lo simbólico y ella hizo lo mismo en ese sentido en la fuente de las Antillas de las Tunas en la ciudad de las Tunas en 1977 está sobre un estanque de contornos sinuosos y el conjunto evoca una leyenda taina sobre el origen del mar común a todo el Caribe que desde luego conoceréis vosotros mucho mejor que yo las figuras son modeladas en barro y fundidas luego en una mezcla de cemento polvo de mármol y arena y conservan el tono cobrizo que es referente al color aborigen conforman una bella metáfora de la geografía caribeña y claro el agua resulta un elemento plástico básico esencial en la interconexión de las formas la aldea taina que está compuesta por 25 figuras cada pieza está hecha a tamaño natural y recrea la vida de niños de mujeres y de hombres en el extremo opuesto en cuanto a registros estilísticos encontramos Clepsida una fuente que se ubicó en el hotel Habana Libre en 1997 y aquí el artista optó por el despliegue en altura alzado hasta alcanzar 8 metros un entramado geométrico en espiral de 12 vasos surtidores realizados en acero y vidrio y llegamos a su última obra de las que yo he elegido esta es la última que ella realizó cuando estaba realizándola como anécdota se dijo que ella había fallecido y entonces ella dijo pues le voy a poner resurrección a mi obra realmente esta fue la última que realizó ¿vale? su trabajo escultórico a modo de conclusión se ligó a muchos lo compartió con muchos arquitectos su principal mérito en este campo fue la adaptación perfecta de sus obras a los emplazamientos arquitectónicos y urbanísticos toda la vida toda la obra de Rita si la recorremos como un conjunto tanto como su vida emana antiacademicismo ruptura desarrollo y un camino hacia la purificación de líneas y la esterilización que ella tanto buscaba y que logró se colocó dentro de las figuras cimeras del modernismo cubano y podemos decir que fue la escultura vanguardista por excelencia tras 88 años de vida dejó una inmensa cantidad de obra de gran calidad aquí hemos visto una pequeña selección se mantuvo activa al frente de Codema desde 1980 hasta el 2000 Codema con misión para el desarrollo de la escultura monumentaria y ambiental ayudando a muchos jóvenes escultores de la isla y lo más importante de todo es que ella obtuvo la admiración de la crítica y del público por su larga y exitosa carrera que dejó plasmada en una amplia obra artística y belleza creadora Rita Longa consiguió múltiples reconocimientos entre los que destaca el premio nacional de las artes plásticas en 1995 de esta forma solo podemos concluir recalcando que Rita Longa fue una importante escultora en su país y un ejemplo de sagacidad arduo trabajo e inteligencia y ahora le paso el testigo a la doctora Yamila Sise que nos hablará de Luisa Heigel aprovecho unos minutitos para poner atención al protocolo le doy la bienvenida y reconozco a la decana de nuestra facultad Angélica Amarela y también recordarles que estoy en representación del director del Instituto de Estudios del Caribe Emilio Pantoja soy la profesora María Isabel Quiñones bueno aquí vamos con la presentación de nuestra próxima ponente Yamila Sise Vargas graduada de la Universidad de Puerto Rico recinto de Río Piedras y de la Universidad de Pensilvania donde realizó su muestra y doctorado profesora jubilada de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico donde dirigió por 15 años Salud Pro Mujer un proyecto de transformación curricular en salud sexual reproductiva también tuvo a su cargo el desarrollo del programa de estudios de la mujer en la UPR en Calle que dirigió por varios años autora del libro La Mujer en la Lucha uno de los primeros en investigar la historia de las luchas feministas en Puerto Rico también es autora de artículos sobre las mujeres en la educación ciencias deporte temas de salud aborto e historia de las mujeres en las ciencias de la salud en el año 2014 comenzó sus trabajos de investigación sobre mujeres en las artes en las artes enfocada en la figura de Luisa Hegel Brunet se desempeñó como directora de investigación y curadora para la exposición Luisa Hegel Brunet una artista completa en el año 2016 y fue editora del libro publicado sobre dicha exposición que incluye su ensayo curatorio en la actualidad es investigadora visitante del Instituto de Estudios del Caribe la dejo bueno muy buenas tardes gracias María gracias a la señora decana por estar aquí y gracias muy especial a la doctora Ani Fabián que fue la que hizo posible que yo se me ocurriera llegar aquí al al Instituto del Caribe y por supuesto que aunque no está el doctor Humberto García Muñiz que es que coordina estas conferencias caribeñas 25 años de conferencias caribeñas yo siempre tenía la ilusión de participar así que se me ha se me ha dado este déjame para cerrar esto aquí bien yo iba a poner un video de cinco minutos pero lo ponemos al final bien lo ponemos al final si verdad para para seguir conversando y no romper con el video también agradezco a todo el equipo de Radio Universidad a Valery a Juan y a todo el equipo del centro del instituto que nos ha apoyado y atrás están una representación de la colección puertorriqueña bueno Luisa Geisel Brunet me imagino por ejemplo que algunas de ustedes no saben quién es si saben ustedes ah bueno son seguidoras que bueno miro para allá porque es la más gente joven ya aquí somos las convertidas y las que sabemos pero bueno debo decir que yo llegué a Luisa Geisel Brunet un poco interesada por la construcción del estigma hacia la historia de las mujeres yo a través de era directora de una tesis doctoral y me enteré ahí sobre la mujer en la historia de las artes en Puerto Rico y ahí entre muchas otras mujeres pues leí que a Luisa Geisel Brunet le habían clausurado dos exposiciones porque había puesto desnudo yo dije que cosa tan interesante que hubiera pasado eso en Puerto Rico en los años 40 así fue que empecé a estudiar a Luisa Geisel entre las cosas que descubrí es que esa leyenda era falsa verdad y luego pues siento que ha sido un privilegio investigar a esta quien fue profesora por 30 años de la Universidad de Puerto Rico y a quien todavía la Universidad de Puerto Rico tiene mucho que agradecerle bueno entonces yo voy a hablar de la escultura principalmente de Luisa Geisel y quería comenzar porque fue pintora también y aunque su obra de escultura fue menos cuantiosa que la de pintura pues fue muy importante comenzar con esta cita que es de Juan Luis Márquez que ustedes quizás no sepan quién es pero si les digo que fue el papá de Rosa Luisa Márquez pues saben quién es Rosa Luisa Márquez verdad que fue un periodista muy importante aquí en Puerto Rico que podría estudiarse él por sí solo y cuando Juan Luis Márquez la entrevistó en el 1954 escribió esto menuda de cuerpo enjuto pero estilizado de nervios de acero Luisa Geisel está hecha para moverse sinuosamente alrededor de una enorme piedra de granito o de mármol o de un sólido bloque de ausubo capaz para arrancarle a golpe de marrón de gubia o de cincel las formas preconcebidas en su ágil mentalidad de artista vamos a hacer algunos apuntes históricos hablar sobre la visión de la escultura escultura pública una escultora de mujeres y un poquito sobre el muralismo vitrales y un comentario sobre su valoración en la historia de las artes en Puerto Rico estudió Luis Agra de una familia rica así que tuvo la educación artística mejor que se le pudo haber ofrecido comenzando en Barcelona que fue la más antigua escuela de diseño en España y una de las más prestigiosas de Europa y allí Luisa hizo un año del 33 al 34 pero fue tan extraordinaria su gestión que le acreditaron dos años de ahí regresa a Puerto Rico brevemente porque su madre fallece y luego se traslada junto a su padre y su hermano al Phillips Collection que fue el primer museo moderno de Estados Unidos por el Phillips Collection fue donde entró todo el arte moderna de Europa a Estados Unidos ¿verdad? y aquí estuvo estuvo dos años y tuvo un entrenamiento un poco digamos renacentista ¿verdad? porque era pintura escultura teatro montaje de escenografía todo lo cual ella repitió en Puerto Rico y luego de ahí pasa a Nueva York al Art Students League y también a quien fue uno de sus profesores de escultura más cercanos José de Kreft que fue un español internacionalmente conocido que los que hayan ido al parque central en Nueva York la escultura de Alicia en el País de las Maravillas una favorita de Nora está ahí bueno aquí esto lo encontré en la Biblioteca Pública de Nueva York una de las exposiciones que participa Luisa está ahí primera Ebony en lo que era el centro de escultura de exposición de escultura más avant-garde de la ciudad de Nueva York el Clay Club y ahí cuando expuso esto el New York Times la considera como una de las escultoras jóvenes de genuino talento y eso un poco Luisa eso siempre ha habido los extranjeros y en el extranjero se la ha valorado más que en Puerto Rico ya veremos llega a Puerto Rico y su primera exposición los dos desnudos y arriba ella verdad en el casino de Puerto Rico en el año 39 esta es una de las exposiciones que alegan que clausuraron que no fue verdad ahí incluye dos piezas detallado y luego meses más tarde aquí está con su papá que era alcalde de la capital en aquel momento o administrador de la capital Fernando Hegel y que es algo también sin duda que le facilita a ella llegar y conectarse con todo el mundo su abuelo había sido bibliotecario del Ateneo así que viene de una tradición intelectual pues muy rica luego en el Ateneo en los años el 40 que también esta es la otra exposición que alegaba alegadamente se había clausurado pues también este es el día de la apertura ahí expone siete esculturas ocho óleos y siete acuarelas y esto es por ejemplo una de las obras que expone allí una talla en madera olas del año 39 esto es un ejercicio que hizo Dorín Colón con unos dibujos de la libreta del artista dos mujeres sentadas que hacen Nueva York como de ahí ella desarrolla eso para elaborar la talla en madera de la escultura bueno en esta entrevista que hace que le hace el Juan Luis Márquez en el que se publica en el mundo que se llama la escultura ruda tarea de creación es el primer el primer lugar donde Luisa un poco elabora su visión sobre la escultura verdad y es muy interesante porque era una persona a pesar de que estudió en el extranjero pues muy enfocada en 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 estaba convencida que aquí había los recursos para hacer todo verdad que aquí había piedra el problema era que aquí se estaban construyendo tantas carreteras que ella decía que explotaban los sitios las canteras y cuando explotaban las canteras no tomaban en cuenta que si encontraban mármol el mármol que está explotado de esa manera luego no sirve para hacer escultura esto fue algo que yo aprendí con Luisa verdad así que ella decía hay recursos pero no tenemos la planificación para obtenerlo también habla de la escultura pública como modo para educativo para los niños que los niños esto es una cita de niños empiezan a conocer una obra de arte cuyo mensaje exalta el espíritu y educa la sensibilidad y el costo de la fundición era otro hecho importante en la otra entrevista que ella habla sobre la escultura que es con la periodista Estela Roaño ahí ella es una entrevista en que participa Osiris Delgado José Buscaglia y otro profesor más ahí ellos dicen ellas dicen que estaban a dos meses de inaugurar un taller de fundición en la Universidad de Puerto Rico iba a ser financiado por la Fundación Ferré pero no sé qué pasó con ese proyecto pero era un proyecto fundamental porque la gran tragedia de la escultura en Puerto Rico es que tienen que enviar las piezas a fundirlas no a algún lugar de fundición así que eso hace la tarea muy costosa y muy poco accesible así que eso era tener una visión de futuro una visión apoyada en los recursos del país ¿verdad? una visión puertorricoñista de esa gestión artística entonces su primera escultura pública La Virgen de la Providencia yo no sabía que Rita Longa también había tenido vírgenes que las habían sacado y bueno esta escultura pues tiene una historia muy interesante ¿verdad? y ella dice Luisa tenía desde muy joven una conciencia de que de quién era ella ¿verdad? era una artista ¿verdad? y tanto en el año 39 cuando la entrevista Fonsaldaña ella habla como una artista en el año 32 una entrevista en Nueva York ella habla como una artista y aquí en esta carta a Consuelo Verges que es una española que tiene su historia ¿verdad? una mujer de mucha trayectoria que estaba haciendo una enciclopedia de la mujer yo no sé si se logró el proyecto entonces Nilita le dice a Luisa Nilita Viento que era muy amiga por el Ateneo le dice a Luisa escríbele una nota biográfica a Consuelo Verges y en esa carta ella habla de la Virgen de la Providencia y dice creo ser la única escultora en talla directa nacida en Puerto Rico y acabo de realizar felizmente una estatua de bronce de nuestra señora de la Providencia para la orden de los padres dominicos en Puerto Rico entonces esta era la estatua la escultura en yeso en el patio de su casa ¿verdad? que ella retrató aquí está Luisa tallando la Virgen de la Providencia en el año 55 y aquí está la Virgen de la Providencia ahora cuando yo me entero de la existencia de la Virgen de la Providencia el primer ensayo que encuentro fue este que es un ensayo importantísimo del año 58 que escribe Margot Darce Vázquez entonces en este ensayo ahí es que doña Margot habla de Luisa Hale una artista completa y es un ensayo de dos páginas pero que tiene ¿verdad? dos paginitas pero que tiene unas ¿verdad? yo cuando lo leí no sabía toda la historia que yo les voy a contar ahora con la Virgen de la Providencia pero es un ensayo bueno extremadamente generoso y explicativo en detalle de por qué la Virgen de la Providencia tiene tanta importancia ¿verdad? sobre todo una imagen puertorriqueña ¿por qué ella habla de una imagen puertorriqueña? bueno por lo siguiente y esto es lo que dice doña Margot ¿verdad? ha modelado una imagen que cumple con todos los requisitos y exigencias del arte religioso y es al mismo tiempo una hermosa pieza de escultura se publica en el primer número de la revista del ICP bien también dice doña Margot en ese ensayo el estilo moderno de la imagen invita al debate todavía reciente entre arte moderno y religioso entonces yo no entendía eso hasta que los otros días conversando con un historiador mexicano Héctor Balvadera que me dijo que iba a venir pero que no pudo venir pero quiero reconocerlo porque él fue yo llevo con lo de la Virgen de la Providencia varios años y ¿verdad? por eso es bueno que uno compartir con gente de otros sitios porque él me puso en contexto esta polémica de las que le voy a hablar ok y dice la escultora ha creado una imagen nueva diferente de las imágenes que se veneran desde el siglo pasado Luisa inicia la tradición de una nueva imaginaría culta puertorriqueña esa es la última oración del ensayo de Doña Margot entonces ¿a qué se refiere Doña Margot con el debate todavía reciente? Bueno Doña Margot se refiere a esto quizás algunos de ustedes algunas de ustedes han escuchado hablar de la gran polémica que suscitó los crucifijos del cura holandés Marcolino Mas en Puerto Rico Marcolino Mas era un cura holandés dominico como saben los dominicos es una orden más liberal que fueron de los primeros que empezaron a abrirse a imaginerías y a representaciones escultóricas de las religiosas de una manera moderna y él llevaba en Puerto Rico varios años cuando decide hacer este Cristo para la iglesia de Santa Cruz de Bayamón exactamente donde Luisa hizo su escultura pues esa escultura esa 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 pintura de Marcolino generó tremenda discusión en el en el ámbito católico entre los feligreses entre la iglesia un gran escándalo a tal punto que es lo que hace que Marcolino más cuelgue sus hábitos y decida yo estoy yo estoy mejor hecho para el arte que para religión porque se genera tal polémica que una viene del Vaticano una orden para sacar el Cristo de la iglesia de Bayamón entonces yo no había hecho esta conexión hasta que hablé con Héctor el colega este historiador mexicano que porque cuando yo estaba curando la exposición pues estaba buscando a la virgen entonces la virgen que teníamos era el modelo en yeso que tiene la prima de Luisa pero yo decía pero donde está la virgen de bronce me decía en la iglesia de Bayamón y yo fui a Bayamón allí no estaba la virgen llamaba y me decían señora no moleste más esa virgen no está aquí y yo llamaba y llamé y busqué y nada la virgen no aparecía y yo bueno pues por lo menos tenemos la de yeso bueno pero yo decía bueno y dónde estará la otra pues qué sucede estamos en la preapertura en el museo del turabo y se acerca una periodista del nuevo día y yo le estoy explicando que ese modelo en yeso de la virgen no es el final y le digo bueno quizás ahora con tu reportaje aparezca la virgen la de verdad y así fue entonces esta es la iglesia de Bayamón verdad digo las apariciones y desapariciones bueno pues esto es esta es la virgen en bronce que ahora bien esto fue lo que salió en la prensa entonces ahí estaba la virgen en yeso verdad que fue lo que pusimos primero en el turabo que pasa cuando sale esta reseña llama un señor al museo del turabo y dice yo tengo la virgen en bronce y bueno y quien es usted yo puedo ir a su casa mañana me personé allí pues este señor don ángel barroso esta es la historia su mamá la señora dolores barroso vivía obsesionada y molesta con que la imagen tradicional de la virgen de la providencia tuviera el infante recostado ahí o como dicen un grupo de señoras que yo le di una visita guiada en el turabo que eran señoras mayores que yo ahí casi escocotado y me di cuenta que había que entre la feligresía católica hay una molestia verdad con ese niño casi escocotado con la virgen de la providencia y entonces ellas como diríamos en puertorriqueño hacen un serrucho van donde Luisa y le encomiendan una virgen de la providencia que no tenga el niño escocotado verdad y así surge la virgen de la providencia de Luisa verdad que Arturo Dávila también muy cercano a Luisa profesor verdad de esta universidad dijo ejemplar de alto sacro con un raro equilibrio que elude el sentimentalismo lacrimógeno habitual en la iconografía mariano providencialista él decía una jíbara endomingada puede ir a rezarle a esa virgen es un poco lo que decía Monse una virgen humanizada verdad ok pues doña Dolores pues ponen la pintala en la virgen en Bayamón esa es la parte que todavía no tengo que investigar más pero dentro del contexto de lo que había pasado con Marcolino que sacaron la fue lo que me dijo Héctor pues claro la virgen de Luisa también la sacaron ok como la sacaron eso el capítulo lo está haciendo investigar pero lo curioso es verdad que cuando muere doña Dolores su hijo se pues como la pieza era muy verdad algo muy importante para su mamá el hijo empieza a buscar la virgen y él iba a la iglesia de Bayamón y le decían lo mismo que me decían a mí y no encontraba la virgen y como donde estaba la virgen bueno resulta que un seminarista amigo de don ángel lo envían a la iglesia de Bayamón y un buen día mudan a las monjas del segundo piso de la iglesia de Bayamón y que aparece la virgen la habían puesto en el dormitorio de las monjas y claro cuando don ángel iba a la iglesia de Bayamón no encontraba la virgen porque no lo iban a subir al dormitorio de las monjas así que llama y le dice ángel aquí frente a mí está la virgen de Luisa bueno para hacer un largo cuento corto don ángel le compra a la virgen a la iglesia y la tiene allí en su casa y por eso la virgen no aparecía porque nadie sabía dónde estaba la virgen de Luisa bueno ya apareció pero verdad es lo mismo o sea Luisa se destacó por sus desnudos por la pintura desnudos y fue muy transgresora pero también fue transgresora con la representación religiosa de la virgen y no solo eso sino que después de hacer la virgen de la providencia también hizo una virgen embarazada que también esto es muy interesante que algo que yo aprendí con Luisa porque las representaciones de las vírgenes embarazadas habían desaparecido casi después del siglo XVI del concilio de Trendo cuando se establecen unas normativas sobre las imágenes religiosas así que obviamente verdad el hecho de que Luisa haga una virgen embarazada después de hacer la virgen de la providencia pues habla de su deseo eso de humanizar esta figura verdad esto es una pieza la tiene el Instituto de Cultura puertorriqueña casi toda la obra de Luisa está en depósitos de los museos de Puerto Rico verdad de eso vamos a hablar ahorita bueno así que bueno que otras cosas hace Luisa en términos de escultura pues el tema favorito de ella era el cuerpo de la mujer fuera en pintura o fuera en escultura y aquí tenemos algunos ejemplos de Piedra Caliza Pino escultura en Pino Salomé que es de Ausubo de 1950 y eso con patina esto es un estudio de una escultura ya la veremos más adelante que se llama Dulce Yugo o Maternidad también Luisa fue crítica de arte de Lindsay Dine que es el autor de la rogativa verdad que tenemos en el viejo San Juan y hizo un libro precioso sobre Lindsay Dine Luisa con fotos y un ensayo espectacular aquí está Luisa y claro pues como dije fue profesora de la Universidad de Puerto Rico por casi 30 años este era su taller de escultura fue admirada y adorada aquí está una de sus mejores discípulas Nora Rodríguez que tanto me ha ayudado a reconstruir toda la vida de Luisa este aquí está esta foto Cucusa esto es una anécdota ella en su taller de escultura cuando yo comencé la investigación mucha gente me decía pero búscate a Cucusa y yo Cucusa que no sabemos el apellido de ella Cucusa era una estudiante de ella que la ayudaba y que bueno estuvo cerca de ella cuando su esposo falleció y la llevaba y la traía y un día cuando fuimos a casa de la prima a recoger la obra yo le pregunto a la prima ¿ustedes tendrán fotos? y sale una paca de fotos así todas identificadas al detalle por Luisa y ahí estaba esta foto que en el dorso decía foto tomada por Cucusa Canino y allí yo eureka entonces con la suerte de Cucusa Canino que era prima de Canino el historiador y novelista el escritor así que él me facilitó el contacto con Cucusa y así pues supe más cosas de Luisa aquí está Luisa esculpiendo y esta es otra de su obra esta la hizo en el taller en el taller de aquí de la Universidad de Puerto Rico ella es Carmelita Ibarra que estuvo casada con el pintor Alfonso Arana esta pieza está aquí en el Museo de la Universidad en el depósito también esta es ya la obra de la fundida en bronce y hay una historia ¿verdad? no es casualidad que Luisa haya hecho una escultura por Carmen Ibarra contado por el hijo de ella Luis Alfonso Arana Carmen Ibarra en una ocasión puso un anuncio un día de San Valentín ofreciendo divorcios a 100 dólares entonces se llenó el día el día hacían fila hacían fila las mujeres y cuando ella falleció me dice el hijo que la funeraria llena de mujeres ¿verdad? humildes agradeciéndole al hijo que las había divorciado por 100 dólares así que era una mujer ¿verdad? pues fuerte de gran personalidad atrevida como Luisa ¿verdad? este aquí está Luisa de nuevo en el taller y ahí vemos ¿verdad? otra de una de sus esculturas también emblemáticas también porque Luisa le dio mucha atención a la imagen de la mujer negra es de las primeras pintoras o pintores que le dan un protagonismo no es ahí la mujer negra pintada folclóricamente sino la mujer negra con un protagonismo evidente y aquí está y aquí está doña Luisa cuando recibe a la negrita como le se llamaba a Luisa Tres eso fue aquí en la universidad cuando la recibe de Madrid que fue esta se fundió en Madrid esta escultura y aquí está la la negrita en Luisa Tres en en la sala en el taller de Luisa aquí en la universidad de Puerto Rico esta obra la tiene la prima también y esta es la foto del catálogo la foto de Johnny Betancourt que también es muy buena y esta fue su última escultura aquí está se desapareció de su taller de la universidad de Puerto Rico aquí está con José Buscaglia y me parece también este comentario ¿verdad? dulce yugo maternidad es un comentario bastante evidente y eso sí varios estudiantes me lo comentaron ¿verdad? de sus dificultades de su enfrentamiento con el ella tuvo un solo hijo pero con ser artista o esposa madre pues eran como Montse señaló pues situaciones contradictorias y tensas y que generaban ¿verdad? polémica y aquí está las fotos de la de esa de esa escultura que está desaparecida esa no sabemos dónde está bueno entonces brevemente porque también está un poco relacionado con la escultura este mural de 42 pies por 12 que hizo para las empresas Lotus yo he entrevistado a muchísima gente que se acuerdan perfectamente mi hermana los recuerda tengo unas historias muy muy lindas ¿verdad? un amigo un colega en ciencias médicas dice que él peleaba con su con su hermana cuando iban a Tillo para quedar del lado del carro para poder ver el mural cuando regresaban de Tillo fue un mural emblemático porque se veía desde la carretera ¿verdad? y con esos colores aquí está Luisa el mural no se le había atribuido a ella no se sabía porque no tenía firma entonces cuando yo empecé a hacer la investigación encontré un ensayo que publicó en la prensa el arquitecto Jorge Rigao donde él trató de salvar el mural aquí está el mural en el edificio Lotus esta foto la tomó el hijo del arquitecto Rigao el alcalde de Barcelona decidió destruirlo que creo que el alcalde ese está preso ahora dijo que todo lo viejo pero no por eso todo lo viejo hay que destruirlo dijo el alcalde y tumbó el mural hecho con cerámica de Puerto Rico ¿verdad? todo eso está detallado por Luisa así que y pues con la fruta de los que se hacían los jugos o sea tan sencillo como eso ¿verdad? la guanábana la piña entonces también hizo vitrales ella era muy amiga de Marcolino Más eso se me olvidó decirlo del cura este que le sacaron los cristos ¿verdad? así que debe haber tenido murales porque Marcelino Canino me comentó que también la conoció que en ocasiones él fue a visitarla y había pedazos de vidrio pero eso es algo que todavía no he localizado este inspirados en la obra de Salomé de Oscar White así que tiene una idea de la cultura ¿verdad? del nivel intelectual de este artista y en términos de la valoración crítica y después de esto pasamos brevemente al video ha sido un español el que ha valorado más a Luisa en términos de la historia del arte en Puerto Rico ya en el año 63 ¿verdad? él comentó que Luisa era escultora de hecho ella fue nuestra primera escultora moderna y además ella estaba conectada con todo el mundo de los españoles republicanos en Puerto Rico como lo fue Compostela Cristóbal Ruiz Belazanetti Pedro Salina de hecho cuando buscamos inicio de la escultura moderna en Puerto Rico a quien normalmente se menciona es a Compostela que bueno que estuvo aquí pero es español ¿verdad? pero la cosa es que Luisa estuvo antes que él en fin y entonces yo hice el ejercicio de porque lo tengo más documentado en cuanto a pintura pero en cuanto a escultura no lo tenía tan documentado pues estos tres libros que hablan sobre historia de la escultura en Puerto Rico el primero es un norteamericano que viene en el 78 y él menciona claro lo que se conocía ¿verdad? él no investiga Luisa él él menciona que en el Ateneo había una exposición de desnudos ¿verdad? se menciona el escándalo pero no 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 menciona nada sobre su escultura en la gran enciclopedia de Puerto Rico que escribió Ciri Delgado que era su amigo en una nota biográfica muy escueta que también que no lo puse bueno pero Ricardo Alegría también hace una nota biográfica muy escueta de Luisa porque él tuvo sus enfrentamientos con Luisa porque claro o sea uno preguntaba ¿quién era Luisa? pues era una mujer muy fuerte de aspecto varonil todos esos eran los comentarios claro porque tenía su independencia José Buscagle me dijo yo la invité a que se viniera conmigo a un taller bien moderno que hicieron en la Universidad de la IUPIS de escultura ella me dijo no yo me quedo en mi taller claro que se iba a quedar en su taller ella quería su taller ¿verdad? aquí no habrá que me corrija y el último que eso fue un pequeño descubrimiento Nelson Rivera un artista contemporáneo que escribe un pequeño ensayo sobre hace una definición de la escultura puertorriqueña en el año 2009 ni menciona a Luisa Geiger ¿verdad? que fue estudiante de ella creo que Nelson no no se asegura bueno pero sabe quién es Luisa y le gusta Luisa pero es que la han invisibilizado ¿verdad? este así que bien pero antes bueno y por ejemplo la profesora la doctora María Quiñones comentaba antes de que había estado en la exposición de la nueva exposición permanente del Museo de Arte de Puerto Rico que abrió hace unos meses ¿verdad? entonces de ahí sale de esa exposición sale esta campaña porque el Museo de Arte de Puerto Rico es dueño de este cuadro ¿verdad? que uno de los historiadores más reconocidos del arte puertorriqueño Juan Antonio Pérez Ruiz dice que ese cuadro ¿verdad? marca un hito en la pintura puertorriqueña de nuevo ¿verdad? una mujer mulata este y ese cuadro fue donado por Tina Hills a la colección del Museo de Arte de Puerto Rico pues aunque ese cuadro lo han exhibido a veces ¿verdad? pues a raíz de la nueva exposición permanente pues ellos decidieron no usar ese cuadro pedirle a la Universidad de Puerto Rico un cuadro prestado de otra pintura que no es desnudo para poner en la nueva exposición permanente y dejar este en el depósito así que de ahí surgió una iniciativa que queremos ver a Dominga en el Museo de Arte de Puerto Rico que pues le enviamos doscientas firmas a a la directora y al curador y a la junta de directores me contestaron bueno pues ese cuadro estuvo aquí ha estado expuesto tales y tales tales fechas bueno el argumento es que pensamos ¿verdad? que eso es el cuadro más representativo de Luisa Geis que el que pusieron además el que pusieron está mal clasificado como costumbrismo porque Luisa no es una pintora costumbrista pero en todo caso este es el cuadro que representa más la trayectoria de lo que de la aportación en términos del desnudo en términos de la mujer mulata en términos no solamente de la mujer mulata de la visión del posicionamiento de esa mujer frente a a quien se dirige a cómo se ¿verdad? cómo se posiciona este bueno el proyecto sigue se desarrollará de diferentes maneras pero seguiremos seguiremos ¿verdad? comunicándole al museo que es importante porque no hay ningún otro museo el museo de Puerto Rico tiene bueno la escultura de Carmen la Lorenza la lavandera que se la prestaron al museo de arte de Puerto Rico pero Luisa Geis sigue en los depósitos de los museos de Puerto Rico a pesar de tener una obra de tanta calidad no es porque sea mujer ¿verdad? claro que se debe mostrar la obra se debe mostrar la obra porque es obra de calidad pero evidentemente ¿verdad? cuando hacemos la investigación y las entrevistas que se hacen una puede documentar ¿verdad? el que no era que pues que se le ha marginado ¿verdad? que se le ha se le ha descualificado por la temática del desnudo y lo curioso es que esos desnudos que ella pintó este por ejemplo estuvo en el Ateneo ¿verdad? y hubo otro que no tengo aquí pero que incluso un desnudo más más provocador que yo le digo el Orillun Dumont de Puerto Rico como el de Courbet que es un torso desnudo pues ha estado expuesto en plazas públicas por semana en exposiciones auspiciadas por el Ateneo puertorriqueño sin ningún problema ¿verdad? mientras que aquí hay el grupo Mori Vivi que ha pintado el mural de una mujer desnuda con el torso desnudo ¿y qué ha pasado? que se lo han le han pintado ¿verdad? los senos a la mujer acusando de pornográfico ¿verdad? así que ¿verdad? toda esta historia es un caso emblemático ¿verdad? de la mujer en el arte pero esta también pone de manifiesto el el moralismo ¿verdad? que aunque vivimos con aparentemente ¿verdad? más se ven desnudos por doquier ¿verdad? pero en esa colección que está ahora en el Museo de Arte de Puerto Rico no hay ni un solo desnudo me pregunto yo ¿el Museo de Arte de Puerto Rico que no incluya en su muestra permanente ni un solo desnudo de la pintura puertorriqueña? no sé entonces uno empieza a pensar otras cosas ¿verdad? de que entonces no son los criterios artísticos los que están en juego sino otros criterios este así que entonces vamos a poner ahora el el video que les comenté para eso vamos a ver si está aquí así está aquí esto fue un video que hizo Carla Cabina hace varios años me llamaba la atención quien realmente era esa artista que sobrevivía en algunos textos de historia del arte asociada a legados escándalos y cancelaciones de exposiciones por pintar desnudos de mujeres lo que encontré fue primero que dichas cancelaciones nunca ocurrieron y que su obra fue muy bien acogida y segundo descubrí a una mujer inmensa de una inagotable capacidad creadora genia según quienes la conocieron y evidente en la extraordinaria obra que dejó Doña Luisa fue una artista mujer pionera en su momento y una cosa que hay que destacar es que la temática preferida de ella era justamente la figura de la mujer estamos hablando de un artista de que su modelo principal fue la representación de la mujer en diferentes actitudes generalmente una mujer en posición de sí misma no importa la clase social ella podía trabajar desde una mujer trabajadora hasta una mujer de clase alta y siempre su mirada era la mirada de la mujer que estaba en posición de sí misma en una actitud retante incluso las representaciones de las mujeres en la obra de Luisa se adelantan a lo que serían una de las temáticas fundamentales del feminismo de los años 70 el reclamo de imágenes de mujeres que respondieran a las diversas realidades de esta como mujer y artista Luisa ocupó un espacio público que transgredía normas impuestas a las mujeres fumaba usaba pantalones hacía deporte pintaba desnudos de mujeres y andaba de noche sola cuando se quedaba hasta altas horas de la noche en su taller de escultura en la universidad de puerto rico Luisa era parte esencial de toda la actividad de teatro y hizo muchos montajes de los cuales muchos posiblemente se han perdido conocí a doña Luisita en el Ateneo puertorriqueño ya que trabajaba allí como estudiante la primera posición individual de ella fue para 1940 en la institución y a partir de 40 años seguido ella fue miembro de la junta del Ateneo colaboró en el teatro experimental de la institución en la confesión de escenografía vestuario inclusive en actuación en realidad un ser irrepetible doña Luisa no era alguien sencillo era una intelectual estaba interesada en todo hablaba de todo con autoridad conocí a Luisa posiblemente para finales de la década del 50 principio del 60 por el interés que ambos teníamos en la genealogía que ella me lo desarrolló bastamente gracias a su interés por la genealogía y a sus investigaciones sobre nuestro pintor nacional campeche Luisa literalmente rescata los archivos parroquiales de la catedral de San Juan el primer artículo que publica sobre el tema describe cómo los encuentra y cómo los organiza luego años más tarde publica su genealogía sobre campeche que constituye una de las publicaciones fundamentales que se han hecho sobre este pintor ella era una maestra extraordinaria una personalidad y un carisma tremendo era muy estricta era una maestra que exigía de sus estudiantes pues un rigor académico sin embargo combinaba ese rigor académico con una actitud abierta hacia la experimentación esta exposición de Luisa Gége debe funcionar para todos independientemente de nuestra edad como un detonante para todas las otras áreas que tenemos que estudiar y para subsanar las lagunas de desconocimiento que tenemos sobre nuestras mujeres artistas sobre nuestras mujeres hacedoras de historia y de cultura de nuestras mujeres hacedoras del país pintura escultura vitrales murales teatro vestuario escenografía la historia oficial no ha contado bien su historia pero Luisa ha sobrevivido con fuerza en la memoria de todas las personas a quienes tocó con su arte mentoría sabiduría y sobre todo generosidad que se muestra una victoria que se muestra que le que se muestra de la visión y le la visión Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, invito a las ponentes a ocupar la mesa. Gracias. ¿Puedo preguntar entre ustedes mismas si hay alguna relación de algo que ha surgido en la misma conferencia, que nos hayan anticipado, algún vínculo entre ustedes y entre las artistas que han escogido trabajar? Bueno, lo quería añadir. Aquí, la discípula de Luisa, como artista ya, Laura Rodríguez Nietzsche, una virgen también que ya hizo... Ah, le tocó hacer una virgen. Ah, le tocó hacer una virgen. Y está en qué iglesia? En Santo Cristo. Hay que prenderlo. Disculpen, es un misterio. ¿Puedo hacer una virgen? ¿Puedo hacer una virgen? Pues, ¿el drama? ¿Otra virgen? ¿Pero no deberás ir a la virgen? Por ahora, no. No, pero esas imágenes tienen que pasar por todo el proceso, o sea, que yo no sé si la máquina, por ahora. No, ha sobrevivido. Eh, está puesta a mí de ocho pies por ocho pies, y está en la iglesia, de hecho, yo no me di las puertas, así que cuando las llevábamos, tuvo que meterla en diagonal, porque no cabía por la puerta principal. Así que, fue una experiencia que me vinculó mucho con doña Luisa, porque la extrañeza de estar pasando por ese proceso de tener que pensarla, imaginarla, imaginarla, está basada en un poema de Juan Antonio Correguer, y el poema está detrás, que es Muestra Señora del Alba, y es la virgen de Manresa. Acá va a la grabación. Es la virgen de Manresa, de la cual San Ignacio era devoto, y tiene una connotación política también para Cataluña. Así que, y Correguer le escribí en 1922, ese poema, entonces, bueno, te puedo a mí trabajarla, trabajarla desde el poema. Y una de las cosas que Nora me comentó, es que es una virgen fuerte, ¿verdad?, y ciertamente lo logra, ¿verdad? Yo creo que era una virgen criolla, fuerte, que tiene que criar a un niño fuerte. Probablemente madre soltera. ¿Pero qué iglesia? Que es la iglesia del pueblo de Comerío, del centro del pueblo, pasando Cristo de la Salud. Manta Señora de la Duda. ¿Qué técnica es? Pregunta, no sé. Es acrílico sobre el tema. ¿Qué técnica es? ¿Qué técnica es? Está seguida en el desviando a Dona Risa. Sí, sí, porque yo no estoy en la causa. Bueno, ahora me falta todo este capítulo de la virgen de la providencia, ¿verdad?, para tratar de documentar su proceso, porque, entonces, de nuevo vemos aquí, todo el proceso de Marcolino Más y sus, ¿verdad?, y las imágenes de cuando se removieron. Fue algo súper documentado en la prensa y era polémica. Bueno, tanto fue que él consiguió un contrato en Holanda para hacer unos vitrales, y eso lo hizo más famoso. Y, bueno, por los hábitos, y luego se casó con una, ¿cómo se llama? La jovenita más, que es un libro, y está todo documentado, pero, entonces, de nuevo aquí venimos, ¿verdad?, a lo que comentaba Monse, pero la revolución de la virgen de Luisa, ¿en qué quedó eso? Era como ese proceso. Yo conocí, no la conocí, pero, claro, Luisa era una mujer muy, como, privada, ¿no? Ella podía hacer cosas muy escandalosas, pero no era una mujer escandalosa, ¿verdad?, en ese sentido de agitar las masas, porque me sacaron de iris, así que... Era muy alegante, como era decirlo. Bueno, entonces, pues yo me gustaría documentar, ¿verdad?, eso de, ese proceso de, ¿qué pasó con la virgen de Luisa? Sí, yo quería, estuve pensando por un momento, que muchas veces hemos discutido el trazo, la huella femenina en la escritura. Y es un debate que no termina, ¿verdad?, como tú puntualizabas, queremos reconocer la obra por sus méritos. Y, sin embargo, pues hay autoras que plantean, sobre todo, y a mí la debe conocer todas estas argumentaciones, elaboraciones, que en la escritura en particular hay un trazo, un trazo femenino, que hay muchos regodeos por escenas familiares, por espacios de la domesticidad, pero que también intimismo. Me llama la atención la imaginería, como tú planteas, como tú planteas en ambos casos, aparece la virgen. No sé si ustedes podrían localizar en sus investigaciones o situar, colocar ese mismo argumento. ¿Hay algún trazo, una huella que queda? No me refiero a temas particulares, sino si hay algo en estas dos, o en tu caso, Monse, que has trabajado más ampliamente. Gracias. 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 Además, en el caso de Luisa, ¿verdad? Múltiples testimonios, ¿verdad? De que todo el estigma contra ella, de que si era lesbiana o no era lesbiana, o era sexual, o era masculina, o era masculina, o... ¿por qué? Bueno, porque se quedaba de noche en el taller en la universidad, porque andaba sola, porque no se quería ir con buscarle al taller... Es la diferencia a otro. ¿Ah? Es la diferencia a otro. Claro. Y que en el caso de ellas, en el caso de las artistas, siempre se les juzga como mujeres, como... O hoy en día sigue prevaleciendo, la mujer tiene que estar en casa, cuidar a la familia, etc. Todo lo que se salga de esa normativa, de lo estimulado, que está mal listo. De hecho, cuando estudiamos la obra de artista, de pintores, escultores, tal, tal, no sabemos si se casaron, si tuvieron el hijo, por lo más general, sin embargo, la mujer es lo primero, la parte amarilla. Vamos a ver, es lo interesante. Pero bueno, todo eso irá cambiando. No, quiero decir algo. El otro día... Nada, pienso en pensamientos drásticos. Es que estaba en la última ponencia sobre la exhibición Nexos que hubo en Bayamón. Y me tocó a mí estar allí. Y luego me quedé pensando que debía haber dicho algo al respecto sobre el trazo femenino. Y voy a decir bien drástica. Que todo el trazo en el arte es femenino. Punto. Y esa es la sensibilidad del anima y animus, ¿no? Es que la sensibilidad femenina que está en todos, hombres y mujeres, y yo entiendo que el trazo en el arte es femenino. Punto. Así que es bien drástico y podemos caliar mucho. Bueno. ¿Alguna otra interrupción, pregunta, algo que quieran añadir? Ustedes son estudiantes diarios. Y yo soy graduada en práctica de estructura. Y yo soy de moda. Que también mucho de la estructura. La medalla de escultura de la Escuela Arte Esplástica. No. No. No, de educación. De educación. Sí. O sea, de escultura es concursera. Pero miren, esa es otra historia. Yo, desde el 2014, estuve viendo la Escuela Arte Esplástica, la biblioteca, investigando sobre el desastre. Además, porque en un momento trabajó en lo que era la Escuela Arte Esplástica, que eran los talleres del Instituto Mundial. Iba allí a la biblioteca y hablé con fulano, convenía la educación. Nadie me dijo que había una medalla que se llamaba Luis Angel. Un directórico en el viejo San Juan, allí arreglando una silla para una charla que teníamos de Luis Angel. Se paró a una señora a preguntar, ¿Aquí se hace yoga? Y le dice, porque a mí también se hace yoga. En el Paseo Arana. Y le dicen, sí, sí, aquí se hace yoga. Y le digo, mire, pero esta noche la invitamos a una conferencia de Luis Angel. Ah, Luis Angel, yo la conocí. En la Escuela Arte Esplástica se da una medalla de Luis Angel. Así me creyó que en la Escuela Arte Esplástica se da una medalla. O sea, es... Entonces fui y hablé, pero no hay ni rastro. He tratado ni ni rastro. No hay historia. Bueno, bueno, es, de hecho, el único reconocimiento público que se da sobre Luis Angel en este país. Esa medalla. Arturo Ávila trató aquí en la Universidad de Puerto Rico de que se le nombrara algo, alguna sala o en Bellas Artes. Nunca lo logró. Y así que la Universidad de Puerto Rico está en deuda con Luis Angel. Porque fue una maestra, además, si por algo, por eso, ¿verdad? Super, super dedicada. Bueno, Nora. Ustedes vieron ahí a los estudiantes. Y ahí con ellos hay muchísimas, ¿verdad? Elisame Escobar y Luis Jiménez. ¿En verdad? Bueno, perfecto. ¿En el Tocuyol? En el Tocuyol. Dinsaya. Luisa... Dinsaya modelaba al desnudo. Cuando se prohibía en la Universidad de Puerto Rico modelar al desnudo, ella no le importaba. Tenía su modelo del desnudo, Dinsaya. Y Dalia Pérez Garay, que quería ser escultora, y Luisa le dijo, No, no sirve para el conductor a vez de hacer teatro. Y ese fue el mejor consejo que me dio Luisa. Así que estamos hablando, ¿verdad? Yo tengo esta cruzada, obviamente. Pero me parece que es un caso climático. O sea, en nuestro caso se llama Luisa Angel, pero en el caso de Francia, puede ser que a Nicloé, también que ha sido vilipendiada y también no valorada por su obra, por su producción, ¿no? Por todo lo que dice, no es ser la prensa, la historia sentimental, ¿verdad? Así que, pues nada. Muchas gracias, Mariano. Gracias a ustedes. El micrófono. Bueno, me estoy muy agradecida por la oportunidad de poder hacer toda tu investigación sobre Luisa. Es que no pongo té. Es que la pongo té. Es que a poco en mi momento en que estaba estudiando, tuve sentimientos de empezar a buscar en los libros, sobre todo las esculturas frutas que dije. y no vi mucho, o sea, veía un libro que era como de una, dos oraciones, o sea, que llevaban dos escultoras, dos artistas, y no había más nada. Y empecé a tratar de investigar para un vecindario, después también tema, pero que agradezco de verdad que se haya podido venir a hacer este video, y que estén viendo esta charla y también conocer sobre Rita, que no sabía ser mejor esta persona, respecto a él. De hecho, yo conocí a alguien sobre Rita, a través de Monce, ¿verdad? Yo no sabía quién era Rita Rita, y cuando empecé a ver todo eso. Al Instituto ese de Moderas Caribeñas, ¿quién era la? Ah, ¿niña? Sí, sí. Bueno, pues gracias por estar aquí. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Buenas tardes. Gracias a los benditos.